Pero Leonel es mucho más un ejemplo a la hora de... Por ahí, bueno, tanto Sebastián como él son dos líderes. Sebastián de una manera y Leonel de otra. Leonel, ya con el ejemplo de ser un tipo de lo que es a nivel mundial y hacer lo que hace, te marca una pauta. Un tipo sencillo que respeta todos los horarios, respeta todo lo que le pide el cuerpo técnico dentro de una selección argentina, que se maneja de una manera respetuosa con todo el mundo, que escucha a todos, que vos lo ves en un aeropuerto. Yo he compartido un aeropuerto, Tokio-Frankfurt, y va solo caminando. Íbamos caminando solos, Mache, yo, el pocho y él. Y va solo caminando. Y vos decís, este chico no puede estar solo. Y va solo, le pide una foto y se saca una foto. O le decían, esperá, tenés que pasar la cinta, pasa la varija por la cinta, como todas las personas. Entonces, ya marca un ejemplo. Da la pauta de que es un tipo sencillo, que yo creo que se debe dar cuenta de lo que genera. Lo que es el mundo alrededor del... Porque vamos a jugar a Bangladesh y hay 20.000 personas a la puerta. Y vos decís, ¿Bangladesh? No sabés ni cómo es la bandera de Bangladesh. Y hay 20.000 personas a la puerta esperando a Messi. O vamos a Costa Rica y lo mismo, vamos a Guadalupe. ¿Y cómo es enojado? ¿Qué lo enoja en la selección? Porque muchos hablan de los enojos de los que juegan allá, a veces cierta desorganización que hay en la selección. No, Leonel se enoja mucho. Yo lo había enojado una sola vez, creo. No me acuerdo. Contra Arabia Saudita, que se estaba jugando mal, pero no mal de impreciso, mal a desgano. Un partido como de compromiso. Y él mismo, ya... Mismo contra Arabia Saudita, amistoso. No me acuerdo si fue en noviembre. ¿En el entretiempo? Sí, se enojó y pegó un grito. Esto no va, somos la selección argentina, así no se puede jugar. Después nos quejamos. Y un tipo que... Yo viví el cambio, fui viendo cómo evolucionó, pero es una cuestión de edad, es normal. Hoy es padre de familia. Hoy es un tipo centrado, porque más allá de la cinta de capitán acá, o no, ha crecido. Es como que también su vida es jugar a la pelota, ¿no? Sí, viste... O sea, a él le gusta jugar a la pelota. A él le gusta... Yo veo que no se quiere perder ningún partido. Él es un jugador, él vive por el fútbol. Mariano, claro, con actitudes fuertes, como ese caché, aparte, que cobra él por los amistosos y que decide compartir con sus compañeros. Esos son gestos que no tienen ninguna obligación. Podría hasta no decirlo. Y lo hace, de hecho... La gente lo sabe porque ya ha trascendido acá. Ya ha trascendido, sí. O sea, ¿cómo es el tema? No, no, como es el tema, le contamos a la gente. La selección argentina tiene un caché, pero por ir Messi... Tiene un poco más. Un poco más de dinero. Que es para Messi. Y que él decide prorratearlo y compartirlo. Que él lo pidió a propósito. Para darnos a nosotros. Pero él no lo va a salir a decir, obviamente. No, no, no. Y nosotros lo habíamos dicho, ahora trascendió. Pero está bien, pero habla de una actitud noble y de un grupo que lo contiene y que él siente ganas de darle al grupo eso. Supongo que lo debe hacer por eso. Pero sin ninguna obligación. Él fue, se sentó con el agente que organiza y le dijo, yo quiero esto para mí. No le aclaro nada. Vino. Esto para nosotros. Son actitudes que te marcan lo que es un líder dentro de un grupo. Dentro de un grupo lo que es un tipo de la magnitud de él que tenga esos gestos. Desayuno, nueve de la mañana. ¿A quién le llega? No, a las nueve. Cuando llegan todos, llega él. Puntual. Puntual. Ha habido un cambio dentro de lo que es la alimentación de la sedición. De un tiempo a hora. Y Lionel lo ha respetado como lo han respetado todos. Cuando hay muchas veces que no. Que hay otras personas que no. Esto no se toma, esto no se come. Se respeta. ¿Qué no se come en la selección? ¿Qué no se come? No se come el tema frito, no se toma gaseosas. Por lo menos antes del partido. Si vos estás concentrado como estamos nosotros dos o tres días antes, sí, está claro que se permite. Pero antes se permitía y ahora no se permite más y él lo acepta sin ningún tipo de problema.